Han arrasado en Londres y Japón, masacre, maldades Leirón, Leirota, los van a detener Dios no está, ya se fue, ya estoy alto de tener ¿Quién está vivo para perder? Dios no estuvo, pero se fue, y estamos altos de tener Dios no está, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Dios no está, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Dios no está, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue